¿Sabías que 7 de cada 10 mujeres que probaron su aroma, lo comprarían? Éstica presenta... Bella Un perfume floral con aceites de rosa búlgara, conocida como la reina de las flores por su alto valor. Será un éxito para tu negocio. Su aroma es de muy alta concentración y larga duración.